¿Cómo están? ¿Cómo andan? Comunidad PES4Ever Editions. Les saluda CES Junior. Bueno, bros, el día de hoy estamos aquí en un juegazo de colección, bros. Juego que tenía grabado y guardado hace mucho tiempo. Y bueno, el día de hoy se los comparto. Es el Solo Start Team 2013, bros. No sé si ustedes ya lo habrán jugado. Yo vicié demasiado con este juego. En esa época lo tengo guardado desde hace mucho. Bueno, hoy se los comparto a todos para que vean esto. Que la verdad, este juego me trae muchos recuerdos. Y aparte, la banda sonora que ya se las voy a mostrar, ya la van a escuchar. Es impresionante el sonido del público, todo bros. Un patch muy adelantado para esa época. Y bueno, es hecho por un grupo de los editores más grandes que ha habido. Solo Start Team Forever. Bueno, acá vamos a mirar las caras de los jugadores. Acá el Barcelona era chetadísimo. Vamos a mirar a Alexis Sánchez, Messi, Ana Messi en sus mejores momentos. Villa, Cuenca, Tello, Busquets, Xavi, Iniesta, Fábregas, Thiago. Bueno, casi todos tenían face, tenían cara. Y bueno, Sergi Roberto, Piqué, Puyol. Estaba Tarzán, Muñeza, Montoya, Bartra, Víctor Valdés y Pinto. Y bueno, bros, como les digo, este juego pues... No, es que trae muchas cosas. Acá miremos a Cristiano a ver cómo está, 26. Tenía ya todas las opciones predeterminadas de cómo cobraba y cómo pateaba los penales. El Pipa, Morata, pues todavía no tenía como que fácil. Está muy pequeño. Las Diarra que está en el PSG. Granero, Kaká, Nurizajín, Jamil Altintop. Di María, bueno, acá está toda esa nominada. Y está también Iker, San Iker Casillas y Adán. Miremos a ver los... De los principales equipos. Acá el finalista de la Champions con Dirkuit, Lucho Suárez, Andy Carroll. Bueno, Jordan y Ben, Steven Gerrard, la leyenda, bros. Estaban en ese entonces Steven, Spiriting, Matzi Rodríguez. Entonces, bueno, tenían también muy buen equipo Liverpool en ese entonces. Coates, Pepe Reina. Miremos a ver al United. Que recuerdo, nos traen Nani, Chicharito, Rooney, el búlgaro fino, Berbatov. Michael Owen, que se los voy a traer ya muy pronto. Igual que con Paul Scholdt de cómo hacerlo en los PES 2018 de ahora, bros. Y bueno, miren a Pogba, Pogba, el juvenil que se fue luego para Italia. Y después regresó al United. Él salió acá con 18 años. Estaba ahí, bueno, Kusak. Muchos con caras, bros. Verdad, me sorprende mucho este juego. No lo había detallado bien todas las caras que traía. Vean acá el PSG. Pues en ese entonces no tenían mayor número de jugadores. Estaba aquí en Tiago Mota, Pastore. Y mencionó alguno de este Alex y que lo recuerdo ese de defensa. Y bueno, Dieguito Lugano por acá. Miremos a ver en otra liga. La liga de Italia sí que deben de haber unos equipazos, bros. Vean esto, Bucinic, Matri, Coagliarella, Pinturicchio del Piero, Yacherini, Elia, Borriello, Pirlo, Crassi, gana Crassi, bros. Crassi, que lo recuerdo también. Arturo Vidal, no. Un equipazo, no sé cómo. La Juve en ese entonces. No sé cómo no llegó a la final de Champions. A ser más, vean a Camilito en el Inter, Pacini, Cachabacha, Forlán, Mauro, Zárate, no. Equipazos en ese entonces, bros. Unos equipos clásicos muy buenos. Obi, Juan, Palombo, Lucio, Samuel, Maicon, Iván Córdoba, bueno. El Pupi, Julio César y mi mamá Camilán a ver qué tiene entonces. Robiño, Zlatan, Pipo Inzaghi, Casano, Pato, Maxi, que dan ese equipazo, bros, esa delantera. Emanuel Sobacá con un pelo rarito. Kevin Pring, Gattuso, el que está ahorita de técnico. El Charawi, bueno. Unos jugadorazos, ¿verdad, bros? Hace como un año volví a jugar este... Empecé a volver a jugar este juego. Estaba jugando una liga máster hace como un año ya. Y bueno, jugándola con el Barça. No es que yo sea hincha del Barça o algo, sino que... No sé. Ese sonido de fondo que tienen, ya les voy a mostrar. A ver qué es lo que tienen acá. Bayern Munich. Vamos acá a ver qué más equipos tiene, bros. PSB, Henk, Buenos Aires, Celtic. Y aparte de todo, traen al Boca Juniors. Miren esto, todos con muy buenas caras. El Boca. Beatriz, Pablo Ledesma, Juan Román, Riquelme, bros. Y cuando estaba en ese entonces, aquí en... Sol Stars Team 2013. El flaco Rolando Schiavi. Orión, Sosa. Bueno, vamos a mirar quién había en River. Cabegol, vean acá. Cabegol es peinado lo raro que tenía. Estaba Funes Mori, Trezeguer. Lucas Ocampo, debe ser este con un casco ahí todo raro. Carlitos Sánchez, por ahí lo vi. No. Siriliano, Maidana, Ramiro. Estaban los dos, entonces los dos Funes Mori en ese entonces. Aquí, bueno, estaba también el Santos de Neymar. Vean, bros. Acá está Neymar Juniors con su cintica en la nariz. En ese entonces fue que ganaron a Libertadores. No me acuerdo bien. Bueno, por aquí, ¿qué más hay? Está Salayeta, Peñarol. Y bueno, bros, vean esto aparte de todo eso que tiene. Aparte tenía a Libertadores de ese entonces. Miren esto. Estaban en Alianza Lima. Todos los equipos que clasificaban en ese momento a la Libertadores. Vasco da Gama, Universidad de Chile. Acá en Nacional, miren, vamos a ver, Dorlan Pavón. Está por acá, Estefano, el peruano de ese entonces. Y Franco Armaniana, esto, bros. Estaba con Pesutti acá arriba. Pero bueno, Franco estaba ahí con 25 años. Fue el portero suplente y ya ahorita la está rompiendo, la verdad, bros. Bueno, acá, miren, vamos a ver qué más había en Colombia. Estaba el James y el Tigre. Vean, el Tigre. Excelente como quedó acá. El Chupete, suazo. Mauro, Pinilla. Alexis. Y acá Messi, Kun. Y vean, qué jugadoras de la época, bros. Bueno, acá también estaban, aparte de todo el combinado de Conmebol. Vean, eso estaba Marcelo Moreno. Estaba Perú también. Estaba Venezuela, Bolivia, Perú. Estaban todos. Mejor dicho, bros. Un patch completísimo de solo Star Steam Forever. Acá también las que ya venían predeterminadas. Y bueno. Miremos a ver acá. Vamos a buscar un partido ya. Listo. Vamos a buscar acá al amistoso. En partido. Cuadremos todo esto aquí. Asistido. Nombre de jugador. Y bueno. Vamos a elegir al Barça. Contra el Real. Vamos a jugar el Super Clásico, bros. Acá los uniformes ya bien recreados. Normal. Pongámosle acá a todos. Buena condición física. Excelente. Excelente a los dos. Y quiero que vean esto, bros. Tenía dos niveles más de dificultad. Esto sí me acuerdo muy bien. Ni a extremo y super extremo. Ustedes no saben qué era jugar en extremo. Aquí vamos a jugar un ratico en extremo. Bueno. Pongámosle todo esto de noche. Tenía también 24 estadios acá. Estaba acá el del Wolfsburgo. Camp Nou. Está Luis 2 del Mónaco. Estaban, bueno. Estaban la mayoría, pues, 24 estadios. Más de los que traen ahorita el PES 2014 en adelante. Y bueno. Acá vamos con Camp Nou. Vamos a jugar en el estadio del Barça. Por acá. Miremos a ver cómo está la formación. Está Tarzan aquí. Messi está jugando. Pongámoslo por derecha. Cesc Fàbregas. En ese entonces jugada de falso 9. Yo me acuerdo. Vamos a dejarlo ahí de punta. Vamos a darle la cinta de capitán a Puyol. Que Sánchez se ve como raro así con esa cinta. Ahora dos. Miremos a ver quién hay por acá. Tenía ganas de meter a Keita. Pero no dejemos. Entonces ahí a Busquets. También está por acá Villa. Y por ahí voy a Sergio Roberto también, bros. Bueno, Benzeman nos pusieron a Cristiano. Callejón que estaba en ese entonces. Ozil. Y bueno, bros. Escuchen pues ya el sonido de fondo. Les voy a dejar más. Más alto el sonido de fondo. Para que escuchen pues conmigo esto. Esto que era una pasada, bros. Hasta ahora todo normal. Y bueno, está Carles Puyol con el capitán. Mira, el capitán sorpresivo va del Real. Es que hoy, oh sí. Narraciones diferentes también. Escuchen esto pues, bros. Luis Omar, Tapia y Vizcañá. ¿Cómo le va Luis? Preparado para este gran partido. Dicen que se enfrentan aquí los dos grandes candidatos al título. Algo va a tener que pasar porque... No habrá mañana. Si de aquí no gana. Bueno, están hablando los narradores del juego, bros. Dicen que parece un estadio sudamérica. Esa es la hinchada del Bar Chester. Es una gran pasión. Inbar y... Y es aquí... El himno del Barça. Y bueno, jueguen aquí. Cuájibí. Vamos, Messi. Ahora muestra acá cámara amplia. Y bueno, juguemos al cabroso un rato. Este juego para que escuchen bien todo lo que trae. Va, pobre gas. Super extremo. ¿Quién me ha llegado aquí con Messi? 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 Bueno, y ni está acá pisando balones. Que sí, no, bros. Recuerda que veo a Cristiano Messi persiguiendo a Cristiano. Vean esto, bros. Primera vez que veo que la máquina nos hace... ¿Qué fue eso? Nos hizo la de Zidane, bros. Eso es tan super extremo. Pero recuerden pues, nos hizo, nos hizo la de Zidane, Cristiano allá, y bueno vamos a ver que es el super extremo aquí, a ver si podemos hacer gols, vamos a hacerlo con Messi, cuidado ahí, ah con Messi, no nos llega muy larga, Sergio Ramos, Cristiano, lo están ahorrando desde atrás, toca el Real, Kevira, Callejón, y que buen, a Vidal, Sánchez, allá con Messi, lo marcan también, es que es dificultoso, vean eso, y salen jugando con Iker, no se equivocan, ellos no se equivocan a ellos, van a pedir a Messi, la alabanza a Messi, Messi, Vamos Messi, responde a la hinchada, ay, ay, casi bros, casi, la saca a Iker, estaban pidiendo a Messi, estaban alabando a Messi bros, eso era lo mejor, cuando yo escuchaba ese video, ya le están cantando a Mourinho, escuchen, Los del Real, José Mourinho, José Mourinho, José Mourinho, vamos Messi, vamos Leo, eso fue Leo, eso fue Leo, contra el Velo, dale, ganamos, claro que sí, vamos Messi, la de él, la de él, Messi, ay, no, es por poquito, sale a Cabúsqued, no puede, no sudo, sí, Puyol, Puyol, que salió a nada, Tarza Puyol, ay, no se puso a pasar dos largos veces, sale Callejón, bros, cuidado aquí, Vidal, buena, us, te mando el día mucho, Eric, a Vidal, Xavi, La de él, Chef, Fabregas, allá con Messi, vamos Leo, vamos Leo, tiene que ser, ay, mica, que buena, Leo, perdonamos ahí la primera bros, seguraela, Xavi, Danny, Messi, gana Messi, que sea el primero bros, ¿Qué? Lo que sacó ese arquero ahí. Lo que sacó el arquero. Lo que sacó el arquero en nivel extremo. Quedó con el gato de Sema Pujol marcando en forma. No, es que acá el Barça tenía un equipazo. Creo que era el mejor momento del Barça, compadre Guardiola. No, bros. Xavi. Ah, pesaba con Messi. Ahí sí le ganamos a Arbeloa. Ah, cerramos. Cerramos. Qué buena mesa. Acá con Sparek así. Bueno.